Cuando vi entrar la décima orden de María, supe que tenía que mandarle algo especial. Diez veces ha ordenado de mi dulcería y como es Día de los Muertos, decidí mandarle un jamoncillo en forma de calaverita. Usé este molde para galletas y funcionó perfecto para el jamoncillo. Miren qué bonito quedó. Usé grajea para decorarle los ojos, la boca, la nariz y las decoraciones. Lo puse en estas bolsitas que uso para los rollitos de fresa y de mango con chamoy. Me encantó cómo quedó. Quizás el próximo año para estas fechas los pueda vender en la dulcería. María ordenó un vasito pica mango, unos picaguates, pero le mandé dos, un picachilito y dos picagomitas y también le mandé unas paletas de fresa extra y el jamoncillo. Gracias María por tu décima orden, espero que te encante el jamoncillo de calaverita.